Hola amigos, pues vamos hoy con otra receta de cocina china porque bueno, hay varios de vosotros que nos han pedido que hagamos esta receta y vamos a ver que tal sale vamos a hacer muslos, bolitas de pollo bolitas que se hacen con los muslos que ahora mismo os vamos a enseñar como hacerlos para los muslos tenemos aquí sal y pimienta y luego la tempura, o sea el rebozado que van a llevar las bolitas de pollo aquí tenemos 3 cucharadas de harina de maíz una pizca de colorante una pizca de sal 50 gramos de leche y una yema de huevo esto va a ser la cobertura de las bolitas de pollo ahora vamos a hacer vamos a preparar el último muslo para que veáis que es muy fácil darles la vuelta abrimos un poco y apretándoles un poco para abajo se va volviendo toda la carne toda la carne del pollo y se queda el hueso limpio que luego usaremos para para cogerlo del hueso retiramos el exceso de piel y ya lo tenemos listo bueno vamos a hacer la tempura y añadimos la yema de huevo la harina de maíz 3 cucharas de harina de maíz el colorante una pizca de colorante y la pizca de sal aquí ahora añadimos la leche y lo batimos bien y esto nos forma la tempura para rebozar los muslos las bolitas mejor bueno son bolitas son muslos bueno ya tenemos el aceite calentando y ahora vamos a salpimentar las bolitas de pollo echamos un poco de sal un poco de pimienta le damos la vuelta y hacemos lo mismo por el otro lado otro poco de sal y otro poco de pimienta y ahora solo nos queda pasar los muslos por la tempura que ya tenemos hecha y directamente iremos al fuego a la sartén el aceite que no esté muy caliente porque si no se nos hará mucho por fuera y por dentro se nos quedarán crudos el aceite no muy caliente porque se hagan despacio para asegurarnos que se nos hacen por dentro bueno pues ya los tenemos listos pues hemos tenido 20 minutos a fuego suave en aceite de girasol no sé si lo he dicho aceite suave para estas cosas mejor aceite suave y ahora lo vamos a poner aquí en este plato con papel absorbente pues que absorba un poco el exceso de grasa y ya pues los presentaremos para llevarlos a la mesa bueno pues ya los tenemos listos ya les hemos quitado el exceso de aceite con el papel y como veis hemos puesto en un plato con una base de lechuga pues que contrasta mucho con las bolitas de pollo y ya veis es un plato que encanta a los niños y espero que os haya gustado y ya veis facilísimo de hacer como todo lo que hacemos espero que os haya gustado y hasta la próxima adiós 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 adiós